Tú puedes transformar los guías grises, nublados, con tu luz. Esa luz que son tus capacidades, potencial e inherente, con los que Dios te creó, te dotó, tu actitud. El salmista expresó en el capítulo 100 de los Salmos, lo siguiente. Un canto de alabanza, de acción de gracias. Griten de alegría a su Creador toda la tierra. Sirvan al Eterno con gozo. Entren en su presencia con exultación. Reconozcan que el Creador es Dios. Él es quien los hizo, y no nosotros mismos. Somos su pueblo, el rebaño de su pastizal. Entren por sus puertas con acción de gracias. Entren a sus patios con alabanza. Denle gracias a Él y alaben su nombre. Porque el Eterno es bueno. Su misericordia continúa para siempre. Y su verdad permanece por todas las generaciones. Este Salmos es una expresión, un reconocimiento de que el Dios Todopoderoso hizo lo visible y lo invisible. Pero a su vez, nos hace la convocatoria. Nos invita a darle exaltación y alabanza por todo lo que Él ha creado. Todo lo que tienes es para que te realices en la vida. Para que te levantes y vayas por ello. Pero el propósito más importante, más elevado, es el reconocimiento al Dios Altísimo como fuente de todo ello. Mientras esto esté claro, te mantendrás y seguirás siendo imparable. Padre, gracias. Gracias mi Creador. Mi fuente eterna. Mi vida. Mi ser te reconoce como Dios. Señor y dueño de todo lo establecido. Así lo confirmó Yeshua cuando dijo que toda autoridad que el hombre tiene en la tierra es concebida por ti. Tú creaste los cielos. Tú le diste forma a la tierra. Absolutamente nada hiciste en vano. Todo lo creaste, buen Dios, con un propósito. Los cielos y la tierra reconocen tu majestad. Al cumplir su función con su propósito cada día. Sé que una de las formas de darte exaltación es también que me levante y crea en mis sueños y los realice. Padre poderoso y soberano, te pido y quiero cada día creer en mí. Ayúdame a hacerlo, buen Dios. No importa los obstáculos en mi camino, porque Jesús, Yeshua, me fortalece. Por esto me convenzo que puedo y por esto me digo. Alaba al eterno Dios alma mía. Yo alabaré al eterno por todo el tiempo que viva. Cantaré alabanzas a Dios toda mi vida. No pongas tu confianza en príncipes ni mortales, en los cuales no hay seguridad. Cuando ellos toman su último aliento, regresan al polvo. En ese mismo día todos sus pensamientos perecen. Bendecido es aquel cuya ayuda es el Altísimo de Jacob, cuya esperanza está en el Eterno su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos. Él guarda la verdad para siempre. Él asegura justicia a los oprimidos. Él da comida al hambriento. El Eterno libera a los prisioneros. El Eterno da sabiduría a los ciegos. El Eterno Dios endereza a los encorvados. El Eterno Dios ama a los justos. El Eterno protege al extranjero. Él sostiene al huérfano y a la viuda. Mas el camino de los pecadores, Él lo remueve. El Eterno Dios reinará para siempre. Tu Dios Sion por todas las generaciones. Aleluya. Amén.